Súperate promueve a las personas a estudiar en sus tiempos libres. Hace dos años me presenté a Súperate con el Saber, grado noveno, y una experiencia inolvidable, la final de Súperate con el Saber, en la noche televisada y en vivo. A ver los ganadores. Juan Camilo Villacop. El premio fue en familia. Fuimos 12 personas al viaje en San Andrés, las mejores vacaciones. Este año decidí en Súperate con el Saber, más que todo por la oportunidad que brinda en la última fase de concursar por el premio a la educación superior. Ese es mi anhelo, me gustaría estudiar una ingeniería de petróleo. Me veo en eso, estudiando, no me imagino de otra manera. Es una oportunidad que no se puede perder. De lo que nos ha dado, es un gran final para la ciudad que arrolla, teiero que lo que me pasa en la ciudad, Me celebrating a la Universidad de Tottenham como Civesco No. No. Gracias por ver el video